Comienza en el instituto, le veo por primera vez y una amiga me dice mira que chico más guapo y yo va, digo que va, digo que si no es para tanto pero un día en la discoteca le vi y ya me encantó Y de repente veo que me miraba, claro me miraba y digo hostia esta chavalilla me está mirando pero yo soy un cortado y no dije nada y no fui nada, no dije nada, no dije nada y a los 15 minutos de que me miraba cogí y me vino ella a hablarme, ahí con todo el morro ¿Qué es para mí Ananda? Una persona especial Quizás demasiado y todo, es para mí Que me transmite una seguridad que a mí en ocasiones me falta Porque, bueno, significa todo La estabilidad, la alegría Y el de vivir el momento, me lo dice cada día, que vivamos el momento El saber querer y sentirte querido Es para mí, pues en este momento, todo El paso hacia la boda lo di yo hace exactamente dos años Y un día Iván me dice Bueno, prepárate Que nos vamos a ir a un sitio a pasar unos días A una casita rural preciosa Los dos solitos, ahí arriba Y, bueno, estando en la habitación Le preparé una lista de música Decoré la habitación con pétalos, con velitas y tal Y estuvimos bailando las canciones Y en una de las canciones que ya sabía yo Estaba preparada Pues saqué una cajita y le tiré el anillo Que me casara con Eli, por supuesto ¿Cómo no? ¿Qué canción te lo pidió? Your Song, The Elton John